Un menor fallecido y tres se encuentran hospitalizados para ingerir un preparado que resultó ser veneno en lugar de vitaminas. La madre de los niños fue detenida para investigaciones. El hecho se registró en el sector de Montesinaí, al noroeste de Guayaquil, donde cuatro menores de edad ingirieron veneno. Según las investigaciones, la madre de los niños habría dado a cada menor una sustancia en el desayuno, que provocó la intoxicación de los niños de 5, 8 y 13 años de edad y el fallecimiento del pequeño de 9 años. Yo le pregunté qué había pasado, ella me dijo que había una confusión, que le habían dado remedio a los niños y convenció que los niños se revolcaban en el piso. Según algunos familiares, se habría tratado de un hecho accidental. Le revisaron la mano, ella tiene la mano en las mordeduras del niño, porque ella trató de hacerlo vomitar, pero fue tarde. Si hubiera sido algo intencional, ella no le hubiera hecho eso. Entonces, eso es una prueba que ella no lo hizo en forma intencional, sino que fue un accidente. Ha sido una equivocación por parte de ella, porque verdaderamente ella no pensaba que era algo que les iba a quitar la vida, sino que era una vitamina. Ella confiadamente le dio en el desayuno. La mamá le ha dado esa vitamina después del desayuno, les ha dado, y él fue el primero que tomó el bebé. Y como él se puso mal, dice, la mamá cogió una moto y se lo llevó de urgencia al universitario. Pero dejó a los otros porque según ella no estaban mal, se llevó al peor. La cosa es que tipo nueve y media de la mañana, mi sobrina de siete años fue desesperada a buscarnos a nosotros, diciendo que los bebés, los hermanitos estaban mal. Nosotros fuimos corriendo y ya encontramos a los niños taquicárdicos en la casa. El producto era con morfina, alacrán, marihuana y con diluyente. Yo incluso he sabido que se utiliza para los dolores de los huesos, pero yo jamás he sabido que se utiliza con diluyente. La policía y fiscalía investigan este caso. El dueño en la casa, que lo había hecho ese brebaje con alcohol, heroína, cocaína, marihuana y alacrán, con la finalidad de que su madre, que sufre de dolores a los huesos, se alivie los dolores. Y yo creí conveniente que eso de investigarse no era conveniente. La madre de los pequeños fue detenida para investigaciones. Homicidio culposo. Esa fue la tipicidad que yo creí conveniente. Los menores están siendo atendidos en diferentes casas de salud, mientras que ese fin de semana se realizó el velatorio y el sepelio del hermano de ellos. Necesito bastante ayuda por los bebés que van a quedar aquí con la abuela. Le agradezco que esté encerrada mi sobrina, porque ella dejaba a los bebés encerrados, los dejaba botar a los bebés donde ella quiera. No comían los bebés sin comer, para andar en la hacha, en la boda. Informó Roselena Vascones.